He juntado a dos buenos amigos, ¿no? Y conocidos desde hace muchísimo tiempo. Hombre, por supuesto, lo único que me ha puesto a mí las pilas en el carnaval, un directo muy bueno. O intentaba ponérmela. Demasió exigente. Muy exigente, pero como debe decir, hacemos un trabajo en condiciones. Y para llevar a la góndola, para llevar a la góndola también es exigente o no, Lali. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, la verdad que me ha resultado bastante más fácil de lo que la gente se cree. Se cree que está muy complicado, pero no. No, 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 no. Se presenta el barrendero, el que limpia los canales. Que a mí me llaman el exufao, lo conocido y extraño. Y tengo más humedad de que titán en el cuarto baño. Que a mí me llaman el exufao, lo conocido y extraño. Y tengo más humedad de que pita ni en el cuarto barrio, no me afecta en el trabajo ni el levante ni el poniente, porque todos los mojones se los lleva la corriente. Que cuando vació mi carro parece un quinta sorpresa, pero aquí todos los regalos son condones y muchas compresas, aquí no verás camiones, aquí llevamos piragua, aquí no puedo aburrirme, estoy cordia metido en el agua, cariño. Y ya me han visto más, lo conocido y extraño, y tengo más humedad de que pita ni en el cuarto barrio, yo salgo para el bocadillo y ya no hago otra inversión, hasta que pasen dos horas que haya hecho la dirección. Dicen los telediarios que va mal la economía, confía que tú la nuestra la tenemos sumerida, si cuando llego al trabajo la marea está vacía. Los de Huancal-Aragón se han dejado una góndola Maraparca, hoy aquí no hacemos nada. Yo me vuelvo pa' mi casa y ya limpiaré otro día. Que yo no soy italiano, que he nacido en la bahía y las aguas de Genecia. Me parece que estés muerta, y la tuya tiene vida. Que la de Italia está muerta, y la tuya me lo tira. Bonacera, bonacera, ha llegado el marretero, con soles y goderos. ¡Sacate a tres o pambina! ¡Sacate a tres o pambina! ¡Sacate a tres o pambina! Y él es el que tiene que retirar las góndolas, así que un saludo de aquí a Joko y en Eto Barbate. La verdad que el atrezo era una maravilla, una apuesta de escena maravillosa. Vamos, es la apuesta grande de la agrupación, en verdad. Eso y el idioma, que era la historia, lo demás creo que lo hemos conseguido. Por lo menos muchos hemos llamado la atención, que es lo importante. ¿Has visto esas traducciones en el YouTube? Sí, sí, bueno, no las voy a ver, si no las veo yo me las cuelgo. ¡Un, dos, diez, tres! ¡Gracias, guapa! ¡Ay, mil quinientos ocurren! Que son mejores que el mío, por decir algo de pronto, el trabajo de actor porno es bastante entretenido. Ganas una buena pasta, por darle fuerza al turro, eso es mi vida el carajo. A ver quién dice que no, otro trabajo cumpero, o yo así lo considero. ¡Oh, quisieron todas! ¡Gracias no me va, porque cada vez que fallé, habrá un inocente preso y la familia de un muerto viento sueldo. Que tan sueldo al asesino por la calle, ahí voy a caer. ¡Gracias no me va, porque cada vez que fallé, habrá un inocente preso y la familia de un muerto viento sueldo. Solo tanto hablado como por escrito, ¿no? Con esos carteles ahí de lo que es la justicia en España, un cajondeo. La alivar del carnaval sí debe para reivindicar y además es el mejor escenario para hacerlo, ¿no? Hombre, claro, este es un tema que está ahora mismo candente y creo que es un tema obligado prácticamente. Si no os tratado desde el tema de Marta del Castillo, sí con otro tema que es el tema de la justicia, que es que la verdad que es que hay que llevarlo eso, la gente lo tiene que saber, lo que piensa cada uno. Y este es el mejor escaparate, creo yo, por lo menos para los gaditanos. Desde luego creo que el falla, el concurso, la creatividad que hay en las personas que componen las letras y las músicas, sobre todo las letras, esto es que es un libro abierto cada día, vamos. Y Agustín y yo lo estamos comprobando porque estamos escuchando de todo y distintos temas cantados de muchas maneras diferentes. Se ha empezado a dicho que es un periódico cantado, ¿no? Se ha empezado a dicho que es un periódico cantado y la verdad que es muchísimo, muchísimo tema, ¿eh? El de la góndola este de aquí no me mueve, que yo, él está dándole ahí al rey monopal. Y la ha cogido, la ha cogido, han callado, yo creo que han callado como el barco este. Yo me asustaría si se empezara a mover. Sí, eso sería lo que me asustaría. Ahogarse no se ahoga, yo creo que tiene un salvavida puesto y todo. Si lo lleva debajo de la ropa. Si lo lleva debajo, ¿no? A Aguatapá no ha llegado desde luego. No, no, no. Bueno, si lo hemos dicho Aguatapá y para que nos esté viendo a través de Metropolitán Televisión, creo que no conoce ese concepto gaditano del Aguatapá, ¿eh? ¿Verdete lo va a explicar? Bueno, eso es cuando te pide una tapa y te pide un vaso de agua, no te pide una cerveza. Aguatapá es cuando te llega el agua más arriba de la cabeza. Aguatapá es cuando te está metiendo un fango, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando te está metiendo, seguro que te está metiendo agua tapá, ¿no? O cuando te va a tomar una copita de agua y dice, tú ya soy yo, agua tapá, también. También soy agua tapá, es verdad. Donde ya no se hace pie, ¿no? Cuidado. Porque ahí te metes en problemas, ¿no? ¿Qué? 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 Padre nuestro Dios del cielo, escúchame un momentito, hace tiempo que no hablamos, por eso mismo te llamo, vamos a charlar un platico. ¡Ese metido! ¡Ese metido el rollito, el truquito de la muerte, lo tienes muy verdecito! De llevarse buena gente, solidaria y feliz, como a Martin Luther King. Pero a otro cineca, al cabrón de Fidel Castro, te lo dejaste aquí, pienso. Otra cosa es la que yo pienso, tú me lo explicas en un momento. A tu hijo no mandaste, ni a muerte lo conderaste, como padre no tiene precio. ¡Cura! Y a tu coleguita locura, anda y dale un toquecito, porque hace mucha locura. ¡Lo tiro! Y ya no solo te condenan por el uso del condón, ahora tampoco respetan el amor y la pasión. ¿Quién será entre dos personas que sean del mismo sexo? ¡Lo nota! Parece que le molesta que se insalve en muchas vidas por avances de la ciencia. Así que ya me dio padre, ahí viene a los culpables de la duda. De la duda que tengo dentro de tu existencia. ¡Dentro existencia! ¡Gracias! Un segundo paso, hombre. Tocó el temita de la iglesia, el tema de Dios, el tema muy bien tocado. A Maite le hace feliz. Y a Marle también, ¿eh? Ahora bien, a mí, a mí. Hombre, es respetable totalmente. No, no, yo respeto todo, ¿eh? nada pero hay veces que bueno que la iglesia somos todos claro bueno yo tengo una cosa todos tenemos opinión que te puede parecer a veces que se incide demasiado totalmente respetable no estoy deseando que salga la borrequita verde eso como cuando cargaba lloración del huerto y cuando íbamos por el instituto gráfico decía que alegría me daba el marinero la puerta de recogida nada más que coge la puesta de las calesas la verdad yo voy a decirme pillón si no escuché alguna cosita bonita en italiano y alguna cosita que se entienda a verdaderas barbaridades y bachinas que se escuchan aquí en español yo lo digo es indeclaro no lo digo por supuesto porque estoy sin hipotas pero mira hay una agrupación están hablando de ti y está tú te vas a decir conmigo al lado vas a decir que no te gusta para que yo te coje no no a mí esto yo lo tengo que escuchar una vez más una vez más eso es lo que esperamos nosotros cantar por lo menos dos o tres veces más juan carlos dio cifras impresionantes hoy me ha puesto mensajes si juan carlos me pone mensajes me ha puesto mensajes y todo lo que nos guste que tenga ese sitio hombre por favor no no te caes ni esto si tomo si va a decir que hago eh te va a decir que te va a decir que yo te va a decir que te va a decir que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho Se ha casado la duquesa y no es ninguna sorpresa, todo el mundo lo sabía. Con un tío mucho más joven, que no me acuerdo del nombre, que era Alfonso Díaz. La diferencia de años, pa' mí tampoco me extraño, lo importante es que la quiera. Y sobre todo la gana, que tiene la galletana, te están mirando potera. Tú, que seas de mi extraña, no vean al pobre de tu marido, que para abrirte esos setebas se le falta un cortafrío. Para la noche de boda se puso un tanga de sodecar, y le dijo a Alfonso Pichas, no tuve tiempo de desmilarme. Árguenle la pelambrera, tiros y con deflaciones, pues sotelas son la feria en donde entre los algodones. Cada vez que hay un desfile, caballando a procesión, cojo y me salgo del agua y me preparo para la acción. El día de arranque, yo voy por detrás. La de cannavales, yo voy por detrás. Que se hagan un paso, yo voy por detrás. ¡Ese día no me ha currado! ¡¿Están estos psicólogos?! ¡Sí! ¡Yo no soy! 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 ¡Istensión! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! El día de arranque, yo voy por detrás. ¡Yo voy para detrás! No soy yo, yo no soy! ¡No soy! ¡Oh! ¡ y ya no voy a currar la tanda de buple chirigota con sus puntitos con sus cositas dos o tres puntitos antes del cumple la verdad que muy gracioso, muy simpático mejor los cumple que los paso doble ya se está moviendo de la marca ahí está, míralo, ahí va, ahí va que marcha, lleva Dali, tú gastando en las dos modalidades la comparsa y la chirigota ¿con cuánto te quedaría de las dos? Hombre, yo me quedo en la comparsa porque además cuando salía en chirigota en las que salía decían que estaban a comparsa porque aquí siempre no que me ha gustado siempre muy que la comparsa, la chirigota iba fuera muy cantadita y entonces siempre nos atachaban de eso a buena parte que pero vamos que en las chirigotas en las que salió los autores están ahora mismo los dos en comparsa fueron Juan Carlos y con los carapapas entonces yo creo que fue el fin de todo digamos todos íbamos para allá la verdad que se respiraba mucho esa cosita cantadita y que de hecho la comparsa nació de la chirigota o sea que todo eso viene de ahí y me quedo con la comparsa a Valdera soy yo sin imaginármelo en una comparsa la verdad que es lo que me queda pero mira no me veo la verdad que no me veo yo es que no te veo el problema es que no te veo pero me vería antes de una comparsa en un cuarteto o yo quiero salir en un cuarteto con el cago mira puede salir bueno lo hemos hablado lo hemos hablado mucho tiempo saca tu uno que tu si te pones vuelves a nada vamos a firmarlo aquí yo no quiero obligar a nadie a nada pero es la modalidad que me queda salió un coro también también salió un coro o sea que me queda y me gustaría probarlo la verdad es que me gustaría y ya un romancero sería lo que queda si tú quieres ser feliz vete conmigo a Venecia si tú quieres ser feliz vete conmigo a Venecia que allí un poco veremos un raro más del carao a llegar a Barrendero aprobé una oposición y te juro compañero que no me explico que quiero que aprobase este caso si suspendió toda prueba de cultura y resistencia pero es que es el sobrino del alcalde de Venecia en esa mente cultura le salió desde una vena y solo le preguntaron por un libro muy famoso quien escribió la colmena se puso en nota muy serio durante un rato pensaba y pensó que la colmena lo escribió la vea maña la prueba que hicimos luego no le salieron peor fue la física madura y fría de la jesura que tiene aquí el campeón hay que hacerle dominada anda y vete pa' la barra y se fue para Cantina y se pidió una botifarra el idioma italiano es bastante complicado y como uno lo domine que mete en un embolado por ejemplo veintios no se dice el entio sin se dice veinte mira que papeletín y el nombre de concesión no se dice concesión se traduce por concieta y eso sí tiene cojones el de Jaime es de acopla porque se dice el tornavo y la mantequilla burro eso sí que suena raro y entonces decir tu hermana concesión de veintiosos me pone mantequilla mientras que Jaime morría significa la concieta de tu hermana me pone burro vete toto y a come tornavo no vaya a decir ahora que no es un golita de amor en Venecia también hay una hermandad rociera una hermandad rociera en Venecia también hay una hermandad rociera y llevan botas de agua en vez de botas campeón y la reconocerá a Venecia su hermandad y a su hermandad rociera porque traiga sin pecado montado en una patera como nos gusta a los hermanos cuando viene la tele ponen las de contigo lo de llorada al baño de tu hermandad daba una buena y a su hermandad rociera y a su hermandad rociera bienvenido a la serenísima república veneciana esto parece una noción del Ikea pero la italiana ¡Es el patrón de la Biblia! ¡Es el patrón de la Biblia! ¡Es el patrón de la Biblia! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu! Fueron muchos los artistas venecianos, por ejemplo, Tintoret, Tardinoni y el Veroné. Esto parece la deantena del Bolognese. ¡Ale, ale, 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 ale. Los más famosos de Venecia son sus canales y su puente. Los más famosos de Venecia son sus canales y su puente. Los buenos son desde el miércoles hasta el martes. ¡Ferrandon, ale, 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 ale. ¡Eh! ¡Cabrones! El día que más me gusta es viernes por la mañana Porque si más que cobramos, empieza el fin de semana Aquí llega a descargar, para rematir dinero 150 por día, cobrámoslo para render El lunes, 150, el lunes, 150 150, 150, 150 Un momento, un momento, un momento Aplicamos el revento a las bases disponibles ¿Qué coño dice este tío de que si vengo con imperdible? Quitamos el IRPF y los impuestos indirectos No sé qué es IRPF, pero te voy a cagar sin muerto Hay que descontar la ropa y los pluses de la fiesta ¿Pero qué dices de la ropa si le apagamos la papeleta? Conta líquida percelín, 200 euros De gaste de líquido que agua tengo con la que quiero Y la que mejor dinero Viene, viene, viene ¡Viene, viene! ¡Viene! 000 capítulo ¡Es el lindo mono col Cómbodo! Lo lo sé, ¡tá, tá, 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 tá tá, tá, tá... ¡Agua! Gente con el alma sucia que no te deja vivir El banquero sin vergüenza que convierte en nuestro sueño Cada vez en una letra que hace que tener un teso Te convenga una jodeta El político ladrón, el que cada cuatro años promete y no hace una mierda ¡A la represario cabrón! Ese que explota los raros y el burro de sol a sol Por un sueldo miserable y le exprime la salud y el corazón ¿A quién traba la prensa? Por eso mismo se piensa que el dueño de la razón Y yo diría que ahora es, venga vamos a recoger La jornada está cumplida, aunque si quieren ver el oro Que todo lo que me pida, por ti yo lo limpiaría Por lo que me pida, por ti yo lo limpiaría ¡A la represario! ¡Gracias! ¡Gracias!